Y aunque si tu me llamas Y aunque mi Nitro estaba enamorado Sin ti Dios, sin ti Dios Y aunque ya paso hoy en ti Yo no me mando He nunca saw her Baby, hoy no vas a dar Baby, hoy no vas a dar Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos, no te lo mueras, 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 no te lo mueras. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos, no te lo mueras, no te lo mueras, no te lo mueras, no te lo mueras. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos, no te lo mueras, no te lo mueras, no te lo mueras, no te lo mueras, no te lo mueras. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos, no te lo mueras, no te lo mueras, no te lo mueras. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos, no te lo mueras, no te lo mueras. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos, no te lo mueras. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos, no te lo mueras. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos. Y tú me llamas, nos vamos pa' tus brazos.